Si, mata que lo canten todos, loco ¿Y si alguien se anima a tocarlo en el bajo? ¿Ya nos dos igual? ¡Joya! ¿No hay ningún bajista que se anime a tocar? ¿O guitarrista que se anime a tocar? ¿Ya? No seas tímido Venga y toque El otro no se lo sabe, bachemos ya ¡No, no, no, no! ¡O se, Dios Aguario leos El barrio El barrio que se Ya nos mira nada Por el mar Dejará mi sonido, con mi voz en la marcha Sonar, cuando le das Si a nosotros igual, de la fe le das Sonido, sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!